Hola, yo soy el Dr. Edgar León y en el programa de hoy estaremos hablando sobre la robótica educativa y también cómo programar los robots para la educación. Tendremos unos robots para mostrarles, todos son sobre la última tecnología disponible en esta materia. También vamos a hablar sobre las ventajas de usar la robótica en la educación. Estaba por ahí también William Sánchez y Alberto Quinchanegua, Oscar Sánchez de Electrack Inc. Gracias a ellos están estos robots aquí en el día de hoy. Y tenemos unos sets con plataforma Lego y otros con plataforma Parallax y también de plataforma Elenco. Pero realmente lo que vamos a cubrir hoy es cómo programarlo. Estaremos hablando sobre cómo se programa este robot. O sea, el robot necesita instrucciones para moverse de un lado a otro y para hacer ciertas funciones. También lo tenemos con sensores de gas, de luz, de ruido y otro tipo de sensores que son comunes hoy día. En el internet puede encontrar muchos recursos e información sobre la robótica. Si acaso ustedes quieren aprender sobre robótica educativa, ya sean películas, programas, modelos para comprar y hasta microprocesadores con funciones específicas para poder integrarlos a su robot. La robótica está con nosotros desde la década de los 60, cuando la General Motors comenzó a usar robots para hacer ensamblaje de automóviles y ya empezó la cuestión de votar a la gente del trabajo que era repetitivo. Pero en Puerto Rico todavía nos quedan unos cuantos. Queremos que sea esto un programa donde usted aprende las destrezas para ayudarse y para ayudar a su familia. Estamos ayudando a las escuelas que no tienen recursos para que los maestros aprendan a producir los libros y materiales con la ayuda necesaria del internet y de este servidor. Este programa les ayuda porque tiene el propósito de cerrar la brecha económica y de conocimiento de la tecnología. Debemos aprender todos los días sobre la tecnología para poder funcionar en esta sociedad moderna. Realmente se va a quedar atrás. En Puerto Rico solamente hay 35% de las personas en la internet. Eso hay que cambiarlo rápidamente porque ya sabemos que nos quedamos atrás en todo. En educación, comercio, desarrollo económico, en turismo y en todos los asuntos importantes. Si no te comunican no vas a progresar si no estás en el internet. Eso no quiere decir que vas a estar en Facebook. Es importante continuar estudiando y mejorándonos como seres humanos. No debemos conformarnos con lo mínimo. Es el momento de competir con el resto del mundo y probarle que todo Puerto Rico tiene un potencial buenísimo con personas capaces de mejorar las vidas de los demás. Hay que movernos a la educación del futuro donde se usa papel electrónico. Esto se evita que sigan cortando árboles y eliminando el oxígeno de nuestro planeta y que suba la temperatura en Puerto Rico como está. Bueno, antes de continuar me gustaría decirle que estoy disponible para cualquier consultoría, taller o conferencia sobre la aplicación de las computadoras y la tecnología y el futuro de ella misma. También me puede contactar para entrenamientos de maestro de gobierno y de empresas privadas. Solo me tiene que enviar un email a leon1953gmail.com. Con gusto le vamos a responder como lo hemos hecho hasta la fecha. Lo que tenemos ahora es ir a la pantalla para que puedan ver ahora mismo. Y vamos a tomar un breakcito antes. Pero tengo unos cuantos robots para que usted vea la pantalla, los robots. Pero vamos a tener adicionales. Así que antes de continuar, vamos a tomar un leve breakcito. No espera esto. Si un ser querido tiene problemas con las drogas o el alcohol, usted puede ayudarle. ¡Felicitaciones! Celebre su recuperación cada vez que pueda. Si tiene problemas con las drogas y el alcohol, llame al 1-800-662-4357. Regresamos con tecnología y algo más. Estamos aquí con nuestro amigo Alberto. ¿Qué tal Alberto? Buenos días. Este, primeramente quiero decirle que esto, vamos a la pantalla mía. Yo conseguí un software, aprendí sobre un software, un tipo de programa, que se llama Prezi.com y es un programa de presentaciones. Y como te digo, vamos a hacer la aplicación aquí. Robótica es fácil, se sabe que es fácil, que se usa lenguaje, que lenguaje se va a usar. Eso lo vamos a contestar en el día de hoy aquí. Tienes aquí también qué computadora es mejor para hacer este tipo de programas, entre otras cosas que vamos a tratar de cubrir. A ver si puedo oírme. ¿Qué lenguaje? ¿Qué fácil? ¿Para qué programan los robots? Eso es otra cosa. La gente dice, pero robots, ¿qué tipo de programas tenemos? ¿Por qué se programan? ¿Para qué? ¿Y cuán fácil es? Mucha gente no tiene idea. Se pueden conseguir los programas con funciones ya hechos en diferentes sitios. Esas son cosas que vamos a estar preguntando en el día de hoy. ¿Qué se necesita para aprender a programar? Aquí ustedes quieren ser programadores de computadora. Y esos son trabajos inmensos. Ahí va a haber trabajos inmenos para todos. Por eso está bien empleado mi amigo Alberto. Así que no hay problema. Ok, pues vamos a explicarlo. Vamos a ver, espérate. Vamos a ver si podemos hacer, para poder ver este programa aquí, pero mientras tanto vas explicando. Claro que sí. Este robot es de la plataforma Parallax. Este robot básicamente tiene unos sensores de infrarrojo, tanto en la parte superior como en la parte inferior del mismo. Lo que permite a este robot es detectar si hay algún cambio o hay alguna superficie oscura. Este robot tiene un puerto serial que puede comunicarse para poderle precisamente cargar el programa que podemos desarrollar en un lenguaje de computadora. Y es básicamente lo que queremos mostrar hoy. Mostrar qué tipo de lenguaje se puede utilizar para programar este tipo de robots. Entonces pues vamos allí a mostrarlo. Lo voy bien atractivo para los niños. Correcto, es bien y sobre todo que es bien bueno porque para niños pequeños no tiene piezas que se vayan a desarmar. Se ve fuerte. Si se cae al piso pues los resiste, no se va a desarmar, no se va a desbaratar. Entonces ellos pueden jugar como con más confianza. Y la persona que esté trabajando con él, sea un educador, sea un ingeniero, puede trabajarlo en confianza. Está bueno. No le va a pasar nada. Está bueno. Yo puse la pantalla con el programita Scribler. Sí, este es Scribler de Parallax. Este programa se llama Scribler Program Maker, la versión 1.1. Con este programa la parte de darle instrucciones a un robot se hace de manera gráfica. Entonces, ¿cómo podemos hacer de manera gráfica un programa? Pues básicamente lo que ha hecho esta compañía y hace en otras compañías de robótica es que para hacer la programación un poco más amigable, se utilizan unos pequeños símbolos. Si podemos ver en la pantalla, tenemos símbolos de diferentes colores y cada uno de estos símbolos tiene asociado un dibujo. Ese dibujo representa, por ejemplo, en este caso un botón. Ese botón está asociado a un botón físico que tiene el robot. ¿Qué pasa allí? Nosotros tenemos... El rojo con rojo. Correcto. Tiene como un pequeño botón. Allí ese botón nos permite agregarlo como si fuera una hoja de trabajo. Nosotros vemos aquí este fondo blanco. Es como si fuera una hoja de trabajo en donde podemos ir a cada una de estas librerías e ir seleccionando un bloquecito. Lo ponemos acá en el área de trabajo. Y en el caso del botón, por ejemplo, aquí pusimos una instrucción. En el caso de los botones, nosotros podemos configurarle. Si queremos que el botón responda a un comando cuando se presiona, va a continuar con una siguiente instrucción. Este tipo de tecnología de programación en gráficos permite ir conectando diferentes símbolos de manera secuencial. Podemos ir uno a otro. ¿Qué va a hacer el robot? ¿O realmente qué va a hacer el programa? El programa lo que va a hacer es que cada uno de estos bloquecitos lo va a convertir en código. En código de programación. Después, correcto. Después el procesador que tiene cada robot va a entenderlo y va a ejecutar la tarea que nosotros hayamos diseñado o que le hayamos programado en esta hoja de trabajo gráfica. Sí, sí, quiero que veanlo, padre, que esto es bien fácil para los niños. O sea, no que se va a sentar a escribir largos programas ahí con lenguaje de programación, sino que el lenguaje está ya detrás fijo en cada bloquecito, está ya escrito. Correcto. Si él quisiera adelantar después, pues puede de doble clic ahí, se abre el lenguaje para que pueda hacerlo y cambiarlo. Definitivamente. Veo que hay segundos, veo ahí bastante aprendizaje, segundos, letras, números, veo de todo. Sí, porque definitivamente cuando se está trabajando con la programación, lo que se permite es tener una interacción con cada uno de los bloques que hay. Aquí en este caso, por ejemplo, estoy tomando un bloquecito que me permite programarle o decirle al robot que se mueva en una dirección. Entonces, si ven en la pantalla, ven como unas flechas, una roja y una verde que está diciendo cuál va a ser la dirección de rotación de los motores del robot. O sea, hacia el frente verde. Correcto. O sea, la roja se va a quedar parada. Exactamente. Y yo, por ejemplo, si quisiera que mi robot diera giros, yo podría entonces de manera gráfica, deslizar una barra y decirle, mira, este motor va a ir a una velocidad más reducida, el del motor de la izquierda, mientras que el motor de la derecha va a ir a una velocidad mayor. Que me va a permitir que el robot empiece a dar una rotación. Y a su vez, me dice cuántos segundos yo quiero que esos motores estén operando para que el robot haga su rotación. Esto para qué me permite y por qué lo veo de manera tan gráfica. Aquí veo como si tuviera un pequeño cronómetro. Esto le permite a los niños o a cualquier usuario poder verlo de manera gráfica, decir, ah, pues yo quiero, voy a mirar, voy a medir si el movimiento del motor realmente corresponde a lo que yo le estoy diciendo. En cantidad de segundos. En cantidad de segundos. Y una vez ellos lo pueden modificar y decir, no, pues mi rotación no fue como yo lo esperaba. Viene aquí de manera gráfica y lo aumenta como si fuera un cronómetro de verdad. Sí. Sí, lo tiene en la pantalla virtual y para él es sencillo. Dice, ah, pues yo lo quiero aumentar. Para que dure más tiempo. Para que dure más tiempo. Tiene, aprende la noción de tiempo y segundos y qué significa, más o menos. Correcto. Y también aprende en las nociones de rotación. Si él quiere, por ejemplo, hacer un círculo, entonces dice, ah, pues yo quizá entonces necesito ponerme en un punto en el cual una de las gomas, si uno del motor, pues se quede quizá quieto, si, mientras la otra, el otro motor está rotando. Entonces, él está mostrando cómo tiene un centro, si, mientras la otra goma está girando, si. Entonces, aprende, aprende figuras geométricas. Aprende lo que decíamos en tiempo y de paso está también aprendiendo y adquiriendo conceptos de ingeniería, porque aprende qué es un motor, aprende que los motores son necesarios, por ejemplo, para proveerle movimiento a este tipo de estructura, como es el robot, sí, y lo va interactuando. De la misma manera, él entiende que para poderle dar comandos a un robot, él necesita algún tipo de medio como para ofrecerle que el robot vaya ejecutando paso a paso esa función, a través del switch que les había mostrado inicialmente. Y voy a abrir el control también. Correcto, viene aquí, lo puede abrir y editar y decirle qué quiere hacer, si cuando el botón esté oprimido, qué resultado quiere ver en el robot. Ok. Si quiere, por ejemplo, que me encienda o que le diga al robot, ok, te prendí, y con esta banderita que aparece aquí o con una instrucción, quiero que empiece la ejecución del programa. Entonces, le da como esos parámetros al robot para que empiece una instrucción cuando él sienta que hay presión en el switch respectivo. ¿Te crees que vamos a ponerlo para que la gente ve más o menos? Este programita, les voy a explicar así rápidamente, este programita lo que hace... Dime qué es lo que va a hacer ahora. Lo que hace este programita es que tiene tres opciones. Ok. Este robot tiene un switch, aquí, cuando yo lo prendo, yo puedo decirle, si presiono una, dos o tres veces, él va a ejecutar una secuencia diferente. ¿Para qué lo voy a hacer? Porque este tipo de robot se ha utilizado de manera educativa para enseñarle a niños de tercer grado a identificar lo que son unidades, decenas y centenas. Entonces, ¿qué quiere hacer, por ejemplo, el educador que quiere aplicar la robótica para la educación? Él utiliza tres secuencias. Una secuencia va a ser para que el robot se detenga cuando están las unidades. Otra secuencia cuando se detenga, cuando él encuentra las decenas o las centenas. Entonces, en el programa, en la pantalla como tal, él tiene tres secuencias. Si ustedes ven aquí, hay un switch que le indica que si se presiona una vez, o el switch se presiona dos veces, o el switch se presiona tres veces. Cada vez que se presiona una, va a ejecutar una secuencia de instrucciones para cada uno de esos eventos que detectó el robot. Entonces, lo podemos ver en acción. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Regresamos a tecnología y algo más. Vamos a hacer la demostración del robot para ver cómo es la aplicación con la matemática. Claro que sí. Tenemos el robot y lo que va a hacer el robot es ir a buscar este token. En la medida en la que yo ponga el token en esta posición, pues voy a definir que esas son las unidades. Si yo quiero mostrar las decenas, pues voy a mover a retirar el token hacia el lado izquierdo donde estarían las decenas. Y si quiero las centenas, pues lo muevo nuevamente a la parte izquierda para tener las centenas. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, el robot, si vamos a retarlo para que él encuentre las unidades. Entonces, cuando él llega aquí, si él encuentra las decenas, las unidades en este caso, pues él va a pasar y va a dar un giro y vemos cuál es la respuesta del robot. Aquí está. Muy bien, muy bien. Ahí lo tiene. Ahí reconoció las unidades. Las unidades. Vamos aquí. Vamos y nos movemos hacia las decenas. Y así lo definen. Lo pueden transportar los que están aprendiendo en papel o lo transfieren a robótica. Lo transfieren, correcto. Sí. Ahí se va a buscar por las decenas. Ahí el controló las decenas. Funcionó. Muy bien, robot. Sabe bastante matemático. Es buen matemático. Sí, sí, sí. Las decenas estaban aquí, así que las centenas las vamos a apartar por acá. Correcto. Allí para que las detecte. Entonces, vamos ahora a retar al robot para que vaya a buscar las centenas. Si no se mueve mucho. Vamos a ver si lo alineamos bien. Ahí se va. Ahí va. Y él va en busca de las centenas ahora, del token. Ahí está. Ahí lo encontró. Muy bien. De esta manera motiva a los niños para que ellos, si tienen algún problema estudiando, identificando las unidades de decenas y centenas, con este ejercicio, ellos sin querer van a estar entendiendo el concepto. Ah, las unidades van en esta posición, las decenas y las centenas. Saben cuál es el dígito respectivo y va a ser para ellos más sencillo y bien educativo. Sí, sí. Note que también tiene audio. Correcto, porque eso pues a los niños les atrae. Es un premio. Correcto. Un premio. Y los pone como si fuera algo de fiesta. Ah, fantástico. Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Entonces, eso es la parte gráfica del robot de Scriber de Parallax. Tenemos otro robot aquí. Lo que podemos hacer es presentar los robots. Déjame yo buscarlo en un momentito. Este, para que lo presenten los robots y entonces pues vamos a la parte de cómo se programa. Y quizás, si nos da tiempo aquí. Sí. Tienes uno y tienes el otro. Tienes el perrito. Sí. Vamos a seguir con este que también sigue matemático. Ok. Este robot lo que hace es que hace un cuadrado, luego hace un triángulo y luego hace un círculo. Pero la base matemática está en qué sentido. En qué va a ser el cuadrado. Después, él va a generar un triángulo rectángulo. Entonces, para eso utiliza instrucciones que ya se hicieron en el rectángulo. Ok. Porque él va a hacer parte del lado de un rectángulo. De un cuadrado, perdón. Va a hacer los dos lados del triángulo y luego hace la diagonal. Ah, bueno. Y después, va a inscribir un círculo dentro del cuadrado. Para eso, pues, ¿qué concepto tiene que hacer? Pues, si quiere estar dentro del cuadrado, el robot, una vez llegó a uno de los extremos del cuadrado, tiene que llegar hasta la mitad de ese lado del cuadrado, que es donde tocaría el círculo y empezaría a generarlo. Eso está bueno. Le desarrolla la tridimensionalidad a los muchachos. Y tiene que entenderlo y lo entiende de esa manera. Eso está bien. Yo he visto que le ponen hasta plumas a esto también para que lo dibuje. Ah, sí, sí. Para que pueda dibujarlo de una vez. Sí, sí. La cuestión está en que, obviamente, que los motores estén girando bien. Porque, obviamente, a veces se hace las figuras y por el rozamiento que hay, a veces se descuadra un poquitín. Sí, y realmente, para que la gente pueda ver también, estos son motores. Los motores están aquí en plástico. Los plásticos que conectan los motores. Esta es la computadora que trae. Pero aquí están, entonces, los motores conectados. Correcto. Los sensores, si tuviera alguno, entonces iban el conectado de esta manera. Correcto, de acuerdo. Y ya vi que tienes muñequitos también de Lego que los puedes poner aquí para dormir. Ponen los personajes, los niños son bien creativos, entonces arman sus historias y lo quieren identificar con algún personaje en este caso. Está bien, está bien. Vamos a ver si podemos hacer una pausa para poder hacer la parte del programa de esto, para regresar nuevamente para que puedan ver el programa. Regresamos a tecnología y algo más. Estamos en la parte robótica, específicamente de programación. Y aquí tenemos el otro robot que vamos a explicar. Este es un robot que le va a enseñar a los niños cómo entender la geometría, utilizando instrucciones y comandos que le van a permitir al robot seguir una trayectoria formando un cuadrado. Luego sigue una trayectoria e intenta hacer un triángulo rectángulo. Y finalmente va a tratar de inscribir un círculo dentro del cuadrado que hizo inicialmente. Entonces, para ello, si quieren, vamos a la pantalla. Ok. Sí. Voy a la pantalla. Allí podremos ver entonces cómo de manera gráfica vamos a poder realizar las instrucciones para que ese robot ejecute todas sus tareas y haga lo que intentamos hacer, que es hacer las figuras geométricas. Sí, sí. Aquí vemos que, si vemos en la pantalla, aquí tenemos el inicio del programa, en donde podemos ir agregando objetos o bloques. Tenemos una librería así como en todo programa, una librería de instrucciones con íconos, todo completamente gráfico, en donde podemos ir agregando. Aquí voy a poner un ejemplo de este bloque, por ejemplo. Sí, agregue un bloque de movimiento, en este caso, en donde yo puedo venir e ir configurando todas las secuencias de movimiento, si quiero ir hacia adelante o hacia atrás. Sí, en la parte de abajo. El es A, B y C, que es lo que significa de las puertas que tiene el robot. Y como voy a dar el comando, allí, correcto. Y este puerto va conectado a uno de los motores. A uno de los motores, correcto. Igualmente, también tiene una lámpara, en donde yo puedo, entonces, jugar con ella y decirle en qué momento yo quiero encender esa lámpara, para que me indique o me señale que está haciendo algún trabajo o alguna tarea específica. Eso está bonito. Entonces, de esa manera, si aquí vemos otro bloque, ese es el bloque de la lámpara, y tenemos unos bloques más de variables y otros de ejecución de lazos o loops, en donde yo quiero que una tarea se me repita un cierto número de veces. Entonces, entonces, y dense cuenta que dentro de ese loop, también yo puedo poner bloques gráficos, todo completamente gráfico. Entonces, eso me permite a mí ver cómo bloque a bloque se va a ir ejecutando, y hasta que al final, sí, yo obtengo como resultado ya mi secuencia final. Y allí, entonces, al robot le doy la instrucción de que se detenga, ya ha finalizado toda su tarea. Entonces, podríamos ya verlo en función. Vamos a ver el robot en acción. Vamos a ver si podemos ponerlo acá en el sitio. Tomamos una pausita pequeña y lo podemos poner en acción. Ok, vamos a hacerlo. ¡Mira lo que hice en la escuela! Muy bonito. ¿A quién recurrirán los niños cuando la familia no les escucha? Max, ¿quieres ver lo que hice en la escuela? Aquí te dibujé a ti y a mí. De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bien, ahora vamos a poner el robot en acción para que vean... Correcto, va a empezar a hacer el cuadro y después hace el triángulo. Estamos viendo que está haciendo el cuadro. Vemos también cómo prende la luz, porque está haciendo que va en un eje, en un lado del cuadro. Ahí completo el cuadro. Empieza ahora el triángulo. Ahí va el triángulo. Viene aquí. Llega. Regresa. Ahora va a hacer el círculo. Corre hasta la mitad del cuadro, a la mitad del lado del cuadro, y inscribe una circunferencia dentro de ese cuadro. Y termina, apaga la lámpara y termina su ejecución. Eso está fantástico. Y esto le tomaría a un niño, que sé yo, dependiendo de la práctica que tiene, van a poder hacer este tipo de programas. Pero no es difícil, o sea, te digo que no es difícil para los niños hacerlo. Y la parte bonita de esto es que ellos arman sus propias cosas, lo adornan como ellos quieran, y pueden programarlo. Y pueden compartir los programas una vez que lo hagan. De acuerdo. Así que no van a sufrir. Sí, crean sus bloques para hacer. Ya saben hacer figuras. No van a sufrirlo. Eso está fantástico. Y este que tienes aquí, si acaso lo podemos poner a ejecutar, porque por la cuestión de tiempo. Ya este robot lo que hace es comportamiento. Eso es un perrito. Correcto. Es lo que hace es comportamiento. Y aquí en este tipo de robot, pues lo que podemos es ir aprendiendo cómo entrenarlo, ¿sí? Cómo lo podemos ir entrenando para que él haga tareas. Este es el perrito que yo quiero en casa. Es una mascota bien obediente. Eso. Viene, se mueve. Sí. Y ahora se queda esperando. Si yo le doy un aplauso. Ah, fantástico. Ahí está. Ahora, si le doy otro aplauso. Sí. Se queda quieto. No, lo bueno de esto es que no hay que darle comida. Eso es lo otro. No hay que darle comida. No va a morder a mí ahora. No. No hay que darle comida, no hay que darle nada, sino que él se porta de lo más bien. Siempre te está mirando bien atento y responde. Vamos, mascota, muévete. A las palmadas. Muy bien. Bien hecho. Eso está bueno. Y ladra también. Acabo de escuchar que los ladridos. Sí, tiene sonidos. Aquí, como vemos, este robot sirve para ver el comportamiento animal y le enseña a un niño, ¿sí? ¿Cuál es el behavior, el comportamiento de los animales? No solamente con perros. Puede ser la mascota que él quiera. Sí, ¿qué mascotas han podido construir este...? Hay otros en los que se adapta una máscara, por ejemplo, para que se vea como un león, ¿sí? Entonces, esto le gusta a las niñas porque entonces ellos lo pueden ya adornar. Yo diría que se le puede poner hasta un vestidito a eso. Correcto. Les ayuda, es bien educativo. Puede poner un vestidito, mira eso. Mira, 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 mira. Bien obediente. Sí, sí, sí. Es algo fantástico. También he visto que en el Internet, aquellos de ustedes que son fanáticos de Internet, tienen acceso a otros programas ya hechos con los diferentes modelos y los muchachos pueden ver y hacer emularlo o mejorarlo. Bueno, la cuestión es que lo vean y lo puedan mejorar, se lo pueden transferir y también pueden ejecutarlo por teléfono, por celular. Muchos de los niños están haciéndolo. Pueden hacer comando remoto. Remoto por teléfono. Y también desde la computadora pueden hacer remoto inalámbrico usando tecnología Bluetooth. No, no, eso está fantástico. Sí, correcto. Yo diría que la gente que tiene la oportunidad de enviar a sus niños a tomar clases de robótica, definitivamente va a aprender de robótica, va a aprender de computadoras, va a aprender de matemáticas, va a aprender de ciencia. O sea que va a estar bastante bien. Inclusive, muchas veces le dicen al estudiante, nárrame sobre o escríbeme sobre tu proyecto. De acuerdo, sí. Se transfiere todo eso que aprendió, lo transfiere en el salón de clases, lo transfiere a las otras materias. Y ve algo productivo que hay trabajo. O sea, tú aprendes esto, llegas a colegio y vas a tener trabajo en esto porque vas a estar diseñando el plástico, los modelos. Ya veo que me dijiste que también hay una serie de energía solar que están tratando de ponerle a esto. Sí, ya vienen nuevas tecnologías para poderle, para que precisamente desde pequeño, desde temprana edad, aprendan cómo funcionan los sistemas fotovoltaicos utilizando celdas solares para que pueda entonces energizar a los motores o a la estructura. Esto está fantástico. Y aquí pues estos robots sirven para entender acerca de sensores. Lo que tenemos allí son sensores, básicamente. Ya responde a mí. Sí, responde con micrófono, responde con sensores de ultrasonido para identificar si hay obstáculos, por ejemplo ahí. Sí, he visto que transfieren esto a los bancos que tienen ahora perritos de estos y cosas así que tienen, que responden a la luz. Cuando alguien prende la luz salen corrientes, salen ladrando. Hacen ladridos por bocinas, la gente se cree que hay muchos perros y no hay nada, lo que hay es una bocina con un robot siguiendo. O sea, que eso es algo que es esencial, que funciona. Y imagínaselo teniendo cámaras de video, porque hay cámaras, ¿sí? Ah, le puedes instalar una cámara para que puedas verlo y lo pones en tu computador. Y entonces experimenta con mando remoto, ¿sí? Lo envía, por ejemplo, hace una rotación para ver qué hay en el salón. Y después viene y verifica qué tenemos al frente. Si encuentra un obstáculo, se detiene y regresa. Ah, bueno, y ahora sí, ahora sí, tiene sensor de ultrasonido para detectar si hay un obstáculo cerca. Exacto, fantástico. Ahí es. Y aprende lo que es ultrasonido, o sea, el vocabulario aprende. Aprende todo este tipo de conceptos que son actuales, pues, de la energía ahora mismo. Sí. Vamos a ponerlos todos a funcionar una vez para entonces decirle adiós a la gente ya mismo. Lo dejamos allí. Lo dejamos aquí trabajando para que puedan verlo ejecutándose y que las cámaras puedan tomarlo. Esto sí es tecnología. Mira eso. Mira eso. Ahí está. Son los jóvenes. Nos vemos en la próxima. Tecnología y algo más. Tecnología y algo más.